Bendecido Dios, te adoramos Señor, bendecido Señor, te damos la gloria Señor, te damos la honra Señor, aleluya, oh bendecido sea tu nombre Señor, por siempre Dios, aleluya. Amén. ¡Gracias! 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 A ti, todo lo que soy Señor, todo cuanto tengo estudio, yo quiero venguar para que crezca su amor. Que bata mi corazón, que bata mi vida, te entrego mi corazón a ti, todo lo que soy Señor, todo cuanto tengo estudio, yo quiero venguar para que crezca su amor. Que bata mi corazón, que bata mi vida, te entrego mi corazón a ti, todo lo que soy Señor, todo cuanto tengo estudio, yo quiero venguar para que crezca su amor. Que bata mi corazón, que bata mi vida, te entrego mi corazón a ti, todo lo que soy Señor, todo cuanto tengo estudio, yo quiero venguar para que crezca su amor. Yo quiero venguar para que crezca su amor. ¡Aleluya! 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 ¡Es fiel! ¡Gloria al Señor! Y aunque todo el mundo te falle, el Señor es fiel.